Para empezar a cantar pido permiso a la gente Esta es la historia de un hombre que llegó a ser presidente Y que perdiera la vida en un pasar accidente Jacobo Hernández Marín era su nombre completo Se concentró en sus estudios y llegó a ser arquitecto De toda su población, él se ganó un gran respeto Él criticaba al gobierno que dominaba su pueblo Creo que yo puedo y lo haré, yo llegaré hasta ese puesto Algún día gobernaré y voy a ser muy parejo Él llegó a ser presidente del mero Donato Guerra Él siempre fue muy consciente con los que labran la tierra Él era un hombre decente, no era un alcalde cualquiera Año del 98, un 27 de julio Salió rumbo a la ciudad, iba a firmar un convenio Con la alta autoridad que administraba el gobierno Carretera federal de Toluca, Michoacán Cuando iba ya de regreso, ¿quién había de imaginar? Que allá por Villa Victoria, él llegaría a su final Mucha gente le lloró, dándole el último adiós Muchos amigos sinceros, de todita su región También se vieron presentes, gentes de gobernación No me despido hasta luego, San Simón de la Laguna Disculpenme ese ofendido, por ahí alguna persona Recorde a un hombre derecho, de los pocos que hay ahora ¿Qué have de imaginar? Juan Felipe Señores pido permiso pa' cantar este corrido Lo que le pasó a un troquero en la sierra de Saltillo Música Al cruzar la guardarraya de Coahuila y Nuevo León A una muy hermosa joven el troquero levantó Le pregunta por su nombre y el rumbo que ella llevaba Vengo a ver a mi familia que hoy espera mi llegada Música Ves aquellas lucecitas que se divisan allá Es el rancho de mis padres, ahí me voy a bajar Música Cuando pases esas lomas, maneja muy con cuidado Hay curvas muy peligrosas, no te vaya a pasar algo Música Acércate aquí a mi lado, pa' darte una acariciada Cuando venga de regreso, te levanto de pasada Música A los tres o cuatro días El troquero regresó, se detuvo en aquel rancho Y por ella preguntó Música Señor pasele pa' adentro, déjeme explicarle yo Esa joven que usted busca, hace un año que murió Música Hace un año en estas fechas, en esas curvas chocó Se alcanzó a salir del carro, y un poquito caminó Música Desde entonces se aparece, pero ya sin esperanza Haciendo siempre el esfuerzo, de llegar hasta su casa Música Ya con esta me despido, esta es una historia cierta Esto le pasó a un troquero, que le dio raíz a una muerta Música Era una noche, tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio, cuando las horas en silencio me pasaba Las doce y media en un reloj tal vez sería Y el aleteo de un centón fue que vagaba Música A una mujer, mi amor le había ofrecido Duré quererla mientras ella fuera firme Más sin saber que ahí en su pecho había escondido El laguijón de una serpiente para herirme Música Anda mujer, con Dios que te bendiga Ahora que quieres, tener muchos amigos En esta piedra sin ser martillo escribo Estás perdonada, yo levanto tu castigo Anda mujer, con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir, ya no quisiste vivir de mis pobrezas Tal vez otro hombre te prometera riquezas Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Busca mujer, alguien que te bendiga Ya le rompiste a mi pecho las cadenas El mismo viento trae calor para mis penas Alguien me dice, vete joven y no temas Era una noche, tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaba Las doce y media en un reloj tal vez sería Y el aleteo de un centón fue que vagaba Música Salieron de madrugada Soy al cantar y de los gallos Iban a hacer dos jornadas A lomo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del pitayo Música Su padre les dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo Hoy que la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Javier Dale un trago a José Luis Que beba de este mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no más llegando Nos vamos a divertir Música Música Cuando llegaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Música Eran muchos los rivales Viejos rencores surgieron Rondando tras los jacales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los acosa el miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas Música Música Jefe de Nuevo Laredo Que pronto se le olvidó Que anduvimos de pateros Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Música Hoy porque trae uniforme También la ley en sus manos Se olvida que soy el hombre Que una vez le dio la mano Cuando en la lancha que andaba Se volcó y se andaba ahogando Música No me recuerdes pasados Ya tengo mucho dinero Música Ni me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Música Sabe que estoy desarmado Que eso no tenga pendiente En morir me había soñado En las manos de un valiente Y que se gane otro grado Música Pa' lucirlo ante su gente Música A su pistola hecho mano Matándolo a sangre fría Y cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía Música Después que ya lo mató Se quedó muy pensativo Música Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Para que quiero la vida Si he matado a un buen amigo Música El tiempo no borra el odio Hoy la historia se repite Música Los Pérez y los Orozco Siempre buscaron desquite Música María no era un hombre serio Gabino con descendientes Jesús hombre de a caballo Con la sangre muy caliente Música Pasaron más de ochenta años Vuelven a lanzar el reto Música Los Pérez de Nochislan Y los Orozcos del cerro Emilio y su caballada Arreaban ganado ajeno Música Dejaban la polvadera Música Muy cerquitas del infierno Música Música Guachichila y Nochislan Cañadas y Cerro Prieto Música Dos veces fueron testigos Desas carreras del cerro Música Un jueves veinte de abril Por desgracia el mismo día Música Por las rencillas amargas Se acabaron dos familias Música Y sigue la dinastía Pérez Y ánimo con paz Música Adiós Isidro y Mariano Jesús y Gabino Pérez Por las malditas carreras Solo quedan las mujeres Vuela, 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 palomita Ve a cumplir con tus deberes Música Aquí termina el corrido De los hijos de los peres Música Música Cada vez que cae la tarde En vez de llorar me río Recordando los besitos Que nos vimos en el río Con su boquita temblando Pobrecita tenía frío Música Desde que la vi venir He sentido una pasión Desde que la vi venir Le dije a mi corazón Que bonita piedrecita Para darme un topezo Música La mujer es una pera Que en el árbol se madura Y el hombre se desespera Por gozar de su hermosura El hombre desesperado Y ella se cae de madura La mujer es como el niño Que se enoja Que se enoja y tira el pan Haciéndole un cariñito Lo recoge y pide más Yo te de seguir amando Si me tienes voluntad Música Tener una no es ninguna Tener dos y es falsedad Tener tres y engañar cuatro Es gracia que Dios nos da Yo te seguiré queriendo Si me tienes voluntad Música Ya con esta me despido Desotando una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la piedrecita Yo te de seguir amando Porque eres la más bonita Música Música Con el permiso señores Aquí les traigo un corrido Dedicado a un gran amigo En la Florida nacido Basilio era su nombre Mondragón su apelativo Música Un viernes muy desgraciado El de su casa salió Un noviembre 29 96 que pasó A una reunión campesina Que en Jungapeo se efectuó Música Cuando terminó la junta Salió con unas personas Decían que eran sus amigos Le invitaron unas copas Y se fueron a tomar Al pueblo de las Anonas Música Cuentan por ahí las habladas Que cuando iba a oscurecer Él decidió regresarse Pues tenía asuntos que hacer Lo fueron a encaminar Y ya no supieron de él Al día siguiente Al día siguiente señores Al fondo de una barranca Encontraron a Don Chilo Con su sombrero en la cara La vida le arrebataron Arribita de agua blanca Y un saludo Con mucho respeto A la familia Mondragón De la Florida Michoacán Música Con las pruebas Que se hicieron Diz que fue muerte normal Aunque viejo estaba fuerte Y era hombre a carita cabal Si le hubieran avisado Si le hubieran avisado Otros habían de llorar Música A los hombres con ideales Siempre les buscan la espalda Recordemos otros cuantos Que por defender los matan Los quiebran en el camino Para que no logre nada Música Don Basilio era de gusto Y en los jaripeos la saba Adoraba a su caballo Y a las bandas michoacanas Y en cada fiesta pedía Tóquenme mujer paseada Música Ya no se escuchan sus gritos Ni se oyen sus cabalgatas Ahora no más puros ruidos Que amistades tan ingratas Solo andan perros y gatos Con la cola entre las patas Música La Florida Michoacán Ya cuenta con su corrido Como tus ancla y laureles Con gapeo y el olivo Donde hablan de aquellos hombres Gallos como Don Basilio Ya con esta me despido Con esta triste canción Doña Anita y sus infuidos Fueron toda su pasión Fue un hombre recio y sencillo Don Basilio Mondragón Contratan dos pistoleros Que de Acapulco Que de Acapulco vinieron A dar muerte a Don Macario El del rancho ganadero Música Cuando llegaron al rancho Como no los conocían Como no los conocían Señora somos agentes Agentes de policía Música Les contesto la señora Mi esposo se acaba de ir Pasen para adentro señores Ya no tardarán en venir Música Cuando pasaron para adentro Se quitaron su sombrero Música Demostrando a la señora Que eran unos caballeros Música Cuando lo vieron venir Uno al otro se sonrió El dinero está en la bolsa El tigre ya cayó Y un saludo Para el buen amigo Macario Velásquez Del Merito Villa de Allende Música Pero nunca se fijaron A tan humilde señora Música Por la espalda les dio muerte Con una ametralladora Música Deseado en Macario Leiva Venga mi esposa querida Música Si no ha sido su valor Esos me quitan la vida Música Y aquí termina la historia De allá del rancho La Fragua Se acabaron dos pistolas De esas que matan Por paga Música Voy a contarles la historia Del rancho Del rancho Las amapolas Ya les cambiaron de nombre Se llaman tres viudas solas Música No salgas hijo de mi alma Porque te van a matar Tres hermanos Tres hermanos ofendidos No Te pueden perdonar Música Madre no les tengo miedo Porque también sé pelear A lo único que le temo Adiós Adiós Que me ha de juzgar Música No tuvo tiempo siquiera De disparar su pistola Sintiendo tres balas juntas Como si fuera una sola Música Cayo con la cara al suelo Con tres balas en la frente Llegaron las tres llorando Para asombro de la gente Música Que tristes se ven las torres Del rancho Las amapolas Ya les cambiaron de nombre Se llaman tres viudas solas Música 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 Estaban moliendo caña En su ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo a presidio Eran buenos cazadores Con experiencia al peligro Música Un venado lampareado Es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa Tiene experiencia el brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltazar Música Solo el que carga el morral Le sabe su contenido Por eso la federal Quería llevarlo a presidio No se le comprobó nada Se les bajó en el camino Música Música Viva de nuevo Villa Victoria Música Música Se fue con rumbo a la sierra Montado en su bailador Su caballo preferido Que quiere con mucho amor Lo mismo baila un guapango Que un corrido una canción Música Música Ay Michoacán tan hermoso Desde el filo de la sierra Tus luces yo las diviso Como admirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda tierra Con la banda la victoria Te vamos a festejar Cantando este corrido Te vamos a recordar El mérito 6 de enero Se festejaba Baltazar Música Voy a cantar un corrido Te traigo prendido En el fondo del alma Música Es la desgracia De un hombre Que fue muy mi amigo Y murió en la barranca Música Era rival en amores De un hombre muy macho Que siempre ganó Música Se disputaba Ana Rosa La hembra más chula De aquella región Se citaron La noche más negra Y al barranco Acudieron los dos Eran las diez de la noche En la vieja capilla Que está en el panteón Música Cuando sonaron dos tiros Y un hombre sin vida Al barranco cayó Saludos Saludos Para la familia Torres Flores Del mérito Pachuquilla Y ánimo Música 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 Hoy han pasado los años De aquel gran amigo Ya nadie se acuerda Música Está adornada la iglesia Yo por eso Yo por eso Le canto a la vida Yo por eso No creo en el amor Música Que eran las diez de la noche En la vieja capilla Que está en el panteón Música Cuando en la cárcel del pueblo Sonaron dos tiros Y un hombre murió Música 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 Todos atentos señores Que voy a cantarles Que voy a cantarles Un nuevo corrido Música De un hombre Que era valiente Alegre y decente De eso soy testigo Música Música Con las damas Caballero Amigo sincero Fue de los mejores Música Música Entre las hembras Hermosas Se ganó su apodo El bandido De amores Música Cuando el bandido Llegaba La banda Tocaba Gabino Barrera Música Porque era un indio Sureño Y padre De muchos Frontera Frontera Música Un día domingo En mi pueblo Conocí una chula Saliendo de misa Música Reverenció Su sombrero Y la chula Coqueta Con él Se desliza Música Música Ya por la noche En el baile Andaba en sus brazos Estando pedida Música No imaginaba No imaginaba Mi amigo Que por esa hembra Perdiera la vida Cuando el bandido Bailaba La banda Tocaba Gabino Barrera Música Él no me andaba Tomando Desea el cantinero Mi novia Me espera Música Luego se va Para el baile Descubre a la ingrata Allá entre la bola Música Se le acercó Por la espalda Y contra el bandido Vació su pistola El novio Yace en la cárcel El bandido Muerto Y la coqueta Sola El novio Yace en la cárcel El bandido Muerto Y la coqueta Sola Música 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 Se fue siguiendo la huella Del amo que no volvía Tenía más de tres días Que no quería comer Era corriente y canero El perro que yo refiero Lo llamaron bandanguero Cuando lo vieron crecer Que perro Pero que noble animal Que perro Nunca se me ha de olvidar Salió una noche de octubre De allá de San Juan del Río No sintió el hambre ni el frío A su amo quería encontrar Se fue a Querétaro lejos Miró en San Luis las estrellas Y un amanecer Y un amanecer Sus huellas En Mateo Aladezó Que perro Pero que noble animal Que perro Nunca se me ha de olvidar Cuando pasó por Saltillo Topó Topó con muchos coyotes Topó con muchos coyotes Mató y corrió por los montes Para su viaje Para su viaje seguir En Monterrey En Monterrey Y Sabinas Sintió que pronto Lo hallaba Cansado Ya se doblaba Pero no quiso dormir Que perro Pero que noble animal Que perro Nunca se me ha de olvidar Luego cruzó la frontera Venteando del otro lado Al amo que había buscado Hasta que al fin lo encontró Se echó en una sepultura En donde estaba un letrero Aquí se encuentra un bracero Y el noble perro murió Que perro Pero que noble animal Que perro Nunca se me ha de olvidar La tierra llora Llora el olvido Llora la falta De un sembrador El cerro El campo Tristes quedaron Por el olvido Del labrador Solo un lamento Que lleva el viento Y el campesino Y andando Se escucha lento Sobre los montes Y el surco muerto Que se quedó Ay, 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 ay El campo aquel Que tanto tiempo Con cuanto gusto Feliz labré Solo quedó Solo quedó Mi amigo fiel Yo no te olvido Sin ti no vivo Regresaré Tierra mía Tierra mía Que estás tan sola En mi canto Y te recuerdo Es cierto que te abandoné Por la injusticia del rico Porque aunque te trabajé Él mi cosecha deshizo Recuerdo que muy temprano Uncí a mis bueyes contento Para sembrar aquel fruto Que un día sería mi sostento El día esperado llegó Todo era regocijo La cosecha se logró Me la compraré algún rico Feliz se la fui a ofrecer Contento me la compró Me pagó a mitad de precio No me pude defender Nadie mejor la compraba Todos pagaban igual Siempre se ponen de acuerdo Pa'l campesino explotar Todo mi esfuerzo en la nada Aquella tarde quedó Con la cabeza inclinada Un campesino lloró Ay, 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 ay El campo aquel Que tanto tiempo Con cuanto gusto Feliz la abré Solo quedó Mi amigo fiel Mi amigo fiel Yo no te olvido Sin ti no vivo Regresaré Con suerte y salgo ganando En el duelo con Luciano Yo sé que también es hombre Pero con suerte y le gano Es rápido con las armas Pero no hay más hombre que otro También yo soy suficiente Para domar cualquier potro Luciano Luciano también pensaba En el camino a la cita Me batiré con Remigio Como el honor lo amerita Remigio tiene lo suyo Es alacrán consoñoso Así me gustan los hombres Para matarnos sabroso Los dos llegaron a un tiempo A donde cruza el camino Iban montados y armados Iban montados y armados Como lo habían convenido Y esperaron un ratito Para que vieran las cuatro Para que vieran las cuatro Luego espuelearon sus cuacos Y se dieron de balazos Los caballos Los caballos se doblaron Por las balas de sus amos Los dos hombres se anastraron Hasta chocarse las manos Y así murieron dos gallos Que no nacen muy seguido Por resillas de familia Donde hace cruz el camino Voy a cantar un corrido Para recordar a mi tierra Voy a cantar un corrido Pa' recordar a mi tierra No más suspiro y suspiro Andando en la borrachera ¿Dónde estarán mis hermanos Mis pobres padres y anhelo? Suspirarán por mi culpa Llorando sus desconsuelos ¿Dónde estará mi adorada Con su boquita risueña? Con su carita morena Cuando la tuve abrazada No más suspiro y suspiro Mirando el tren pasajero Si vieran cuánto he sufrido Viviendo en el extranjero Y como México No hay dos paisanos Cuando me vaya del norte Cuando regrese a mi tierra Voy a llevar un milagro Para la virgen morena Mi virgencita adorada Mi madre guadalopana Mi madre guadalopana La protectora de mi alma Traigo en mi pecho Grabada No más suspiro y suspiro No más suspiro y suspiro Mirando el tren pasajero Si vieran Si vieran cuánto he sufrido Viviendo en el extranjero Ya con esta me despido Con mi guitarra en la mano Para llevar un saludo Para llevar un saludo A todos los mexicanos Leonardo tenía treinta años Cuando se fue de este mundo Estando lleno de vida Se le acabó en un segundo Sus padres no se consuelan De este pesar tan profundo Era único en su familia No le gustó la pobreza Sus padres le aconsejaban No seas de mala cabeza El que anda mal Malacaba Debes tener la certeza Estando recién casado Renegaba de su esposa Tenía una novia muy linda En la ciudad de Reynosa Aparte de una querida Por si fuera poca cosa Sin despedirse de nadie Un día cruzó la frontera Nomás pavera que sabe Se casó con una güera Y se olvidó por completo De lo que dejó en su tierra Tenía suerte en los amores Y con nadie estuvo engreído Enamoró a una chicana Que no quiso compartirlo Y pa' que no la engañara Le disparó cinco tiros Palomas que van pa'l norte Si cruzan el río Bravo Díganle a toda la gente Que en la ciudad de Chicago Ha muerto Leonardo Reyes Por ser tan enamorado Caramba, mi amor Yo soy tu rey, mi caballo es el segundo Ahora se hacen a mi ley, o los aparto del mundo Yo no sé ni a dónde iré, ni cuál será mi destino Me anda buscando la ley, por todos los caminos Yo soy Ignacio Bernal, que me piden vivo o muerto Me andan queriendo asustar, con el petate del muerto Si el día se me ha de llegar, así será mi destino Y nunca Ignacio Bernal, necesito de un padrino Y échale victoria Cuando a la plaza llegó, se amontonaba la gente Gritando viva Bernal, vivan los hombres valientes Alguien le corrió a avisar, Bernal ahí viene la tropa Aquí los voy a esperar, a ver de a como nos votan Cuando el gobierno llegó, se le fueron como rayos Matando a Ignacio Bernal, y también a su caballo Para recordar un poco Voy a cantar estas líneas Agarraron a Silvino, por causa de una madrina Le decía que era su amigo, pero le ganó la envidia Él venía de Michoacán, lo agarraron en Toluca Él traía un buen cargamento, de oro verde ahí en su troca Pero al destino final, él ya no llegaría nunca Cuando llegó aquel retén, el comandante decía Yo sé que traes contrabando, donde está la mercancía Y elige tus amistades, si sales libre algún día Fue en Almoroya de Juárez, donde fueron sentenciados Once años con unos meses, ahí les fue notificado Eran Silvino y su hermano, a los que habían agarrado Por su buen comportamiento, él su sentencia cumplió Era muy inteligente y no se desesperó Tenía unas cuentas pendientes y a cobrar las regresó Corría el año del 2000, era un 23 de marzo Tres gatilleros tiranos, ya le marcaban el paso Llegaron a Cieneguillas y ahí lo acribillaron Su nombre y apelativo, ahora yo se los diré Él se llamaba Silvino y su apellido Esquivel Era un hombre de respeto, era un hombre a toda ley En Almoroya de Juárez, lo fueron a sepultar Sus familiares y amigos, siempre lo recordarán Porque era un hombre valiente, ahora ya descansa en paz